Hola, hola, ¿cómo están? Pues aquí hablando de la nueva flamante Secretaría de Educación que tenemos y pues bueno, creo que lo que nos deja esta entrevista es que pues este programa de estudios no digo que no tenga sus ventajas y desventajas como todos, pero creo que primero las cabezas son los que lo tienen que analizar y checar y bueno, se supone que los que están ahorita son maestros, pero pues no se les nota. La verdad que como muchos yo pensaba que estaba editado, pero ya vi la entrevista y no está editado. Y también la entrevistadora, ¿no? Para empezar, creo que las dos partes, la entrevistadora debió haberse informado cómo es el plan de estudios, porque para empezar sabemos que no están las matemáticas como una disciplina, sino que se subsume a un campo y que se va a ver a través de los ejes articuladores, para empezar. Y creo que también a la secretaria y a las personas que están con la secretaria, pues les faltó a preparación o hablar de qué cosas les iban a preguntar, de qué iban a hablar, porque pues se vio muy mal. Y aquí la verdad no es que yo me interese, pero a los que nos dejan mal es a todos los maestros, porque si dicen, bueno, si asiste la secretaria, ¿cómo están los demás? Y por eso no dejamos de ser blanco de críticas sociales y de que no hacemos nada y de que siempre estamos flojeando. Y pues bueno, hay gente que sí sabe de lo que está hablando, que sí está poniendo. Decía la doctora Afra de ¿pero quién? ¿Qué secretaria de educación podrá contestar eso? No solamente es ella, ¿no? Pero bueno, acertadamente en el grupo donde estoy decían Cedillo, y yo creo que sí, porque Cedillo fue secretaria de educación, de ahí fue presidente, y por eso se le dio continuidad al plan 93. Pero bueno, sea lo que sea, qué pena, qué mal. Ojalá que esto le sirva de experiencia. Creo que está peor que Delfina. Nunca pensé decir eso. Pero bueno, siempre pasará algo peor que lo que ya vimos. Mucha falta de experiencia, mucha falta de colmillo, y sobre todo, pues empaparse, leer cuántos doctores dan cursos sobre el nuevo plan, saber de qué trata, en qué nos va a beneficiar, en qué no. Finalmente para eso es la cabeza de la secretaria de educación. Pero bueno, ¿qué podemos hacer? Es el país donde vivimos y donde nos tocó. Así que nada más nos toca hacer lo que a nosotros nos compete y hacerlo bien. Bye, bye. Estamos en contacto.